qué lindos cuando el estudio está todo ordenado el prolijito está todo en su lugar es fantástico o no díganme si no es la mejor sensación del mundo hola soy Nico Estejiano y si hoy vamos a estar viendo Ableton Live ya más para intermedios en este caso voy a estar trayendo la segunda parte de lo que fue Ableton Live en 15 minutos primeros pasos que le voy a dejar el link si no me equivoco por acá arriba y si no bueno aparecerá por acá en donde explique básicamente cada parte de Ableton Live para que ustedes puedan empezar a trabajarlo y puedan empezar a usarlo la idea con este vídeo es continuar un poco esta serie e ir mostrándoles cada vez más en profundidad lo que este poderoso programa puede hacer y porque es mi programa principal a la hora de trabajar lo que voy a tratar en este vídeo va a ser primeramente la configuración de Ableton Live ya que muchos tienen problemas al respecto cómo configurar la tarjeta de sonido controlador midi y demás cosas después en segundo lugar voy a mostrarles cuáles son los instrumentos más importantes y los que más van a usar por lo menos al principio que están integrados en el mismo programa bueno vamos a ir directamente al panel de configuración para aquellos que no sepan cómo configurarlo esto es muy importante y seguro que a muchos de ustedes le ha traído un gran dolor de cabeza al principio para configurar Ableton Live y que esté comunicado totalmente con ya sea nuestra placa de sonido y nuestros controladores midi tenemos que ir al panel de preferencias en el caso de Mac vamos a donde dice live preferencias y se nos va a abrir este menú en donde tenemos un montón de pestañas para empezar tenemos lo que sería una pestaña general en donde podemos ver un montón de cosas esenciales como lo que es el idioma también podemos ver lo que es el color que tenemos como tema dentro de Ableton Live que lo podemos cambiar y tenemos algunas otras cositas que pueden estar interesantes suelen ser de utilidad son generales nada de otro mundo después tenemos si lo que es la pestaña de audio que es la segunda pestaña y es acá donde vamos a configurar nuestra placa de audio en la primera parte donde dice tipo de controlador acá tenemos que elegir obviamente lo que va a ser nuestro core audio esto va a venir así predefinidamente si en el caso de que ustedes no lo tengan así ponen core audio y les van a aparecer luego abajo todas las opciones tanto para entrada como para salida de audio vamos a hacerlo súper fácil dispositivos de entrada de audio acá vamos a seleccionar nuestra placa de audio en mi caso tengo la audio y de 14 muy simple lo que vamos a hacer a partir de esto es decirle al multipista que elija la audien para grabar para todo lo que va a ser la entrada de audio desde el exterior luego tenemos lo que es dispositivo de salida de audio que acá vamos a poner obviamente como queremos escuchar este sonido en el caso mío yo acá dice dispositivo de salida múltiple pero es porque estoy grabando la pantalla pero acá tendríamos que poner en el caso x audien y de 14 que le estamos diciendo el programa que utilice la audien y de 14 que está conectada a mis monitores o en mi caso puede ser auriculares para que el sonido que sale me lo envíe por ahí entonces ahí vamos a tener sonando el audio que vamos a escuchar luego si queremos configurar un poquito lo que son los canales en el caso de que tengan más canales de audio o demás van entrando a cada donde dice entradas y acaban selectando los distintos canales que ustedes tienen lo mismo con la salida si quieren poner acá las salidas nada eso normalmente va predefinido no hay mucho que tocar importante segundo paso el sample rate que vamos a utilizar yo utilizo 48 mil hercios esto es un estándar pueden usar 4400 si ustedes quieren nada va a ser en que sample rate se van a imprimir todos los archivos de audio que ustedes trabajan luego tenemos lo que es la latencia muy importante acá seguramente muchos se han renegado con el estoy grabando y se graba más tarde o estoy grabando y escucho la música que me llega a lerdo y todos esos problemas de retardos de sonidos y demás bueno se ven acá obviamente también esto lo vamos a trabajar en la típica se me traba ableton cuando meto 50 bst es porque estamos exigiendo mucho nuestra placa y obviamente tenemos que poner más samples de salida para que la placa se relaje y pueda en este caso correr distintos bst es obviamente que si están grabando y tienen una latencia alta no van a poder grabar entonces cuando estamos grabando y empezando un proyecto usamos 128 samples 256 y cuando ya estamos mezclando produciendo agregando muchos plugins y ya no vamos a grabar más nada porque ya estamos en otra etapa nos vamos a 2048 samples para que relaje y vamos a ir cargando más planes bien hasta ahí con la parte de audio vamos con la parte de midi segunda tercera pestaña sería en este caso tenemos todas las opciones de midi acá como pueden ver donde dice midi obviamente aparece en todo lo que yo tengo conectado b-step tenemos el keylab esencial tengo el push 2 también conectado y más esto les va a aparecer generalmente automático o sea conectan es plug and play conectan el controlador midi que ustedes tengan y les va a aparecer acá y luego acá abajo donde dice midi ports se las hago muy simple para que no nos metamos en cuestiones complicadas pongan directamente que sí a todo tanto pistas sin crew remote en input como en output si van a usar un solo controlador midi simple si se compraron el keylab esencial o el mini lab o qué sé yo conectan le mandan a todo que sí y ya está va a estar andando perfecto no hay que tocar más nada muy importante a la hora de configurar ableton live y esto me lo han preguntado tantas veces que ya era hora que lo meten un vídeo porque y es instale los plugins de x waves plugin alliance no sé instale plugins nuevos y no me aparecen para ponerlos en mi sesión bueno esto es un problema bastante común porque porque no tenemos configurada la carpeta de plugins para que ableton live sepa que plugins nuevos y los pueda traer para usarlos como solucionamos esto acá en estas pestañitas tenemos la que dice plugins vamos acá y a donde dice carpeta de plugins bst2 bien acá como pueden ver acá yo tengo una que dice librería audio plugins bst que tenemos que hacer cuando trabajamos con ableton live siempre que instalemos programas o bst nuevos los tenemos que instalar en la misma carpeta ya sea creemos una o utilicemos la que viene predeterminada en ableton live siempre tenemos que instalar todos los plugins ahí plugin o bst que no instalemos ahí no lo va a reconocer ableton y lo van a perder no lo van a poder usar y van a decir dónde está bueno es porque está en otra carpeta es muy simple configurar vamos a navegar y elegimos obviamente la carpeta que nosotros tenemos en mi caso la tengo en biblioteca audio plugins y acá como pueden ver están bsts y si ponen acá en el botoncito escanear va a escanear un poquito la carpeta y van a aparecer todos los plugins como por arte de imagen lo mismo pasa si vamos a librería y cargamos librerías de packs que podemos bajar desde la página de ableton live por ejemplo también exactamente igual tiene que estar en una carpeta y siempre tenemos que instalar todas esas esos packs en las mismas carpetas para que si no después no van a aparecer y bueno por último lo que es la parte de licencia y mantenimiento que si tienen que autorizar la licencia bueno ya van a saber para acá está todo algo muy importante también de configurar en ableton live son las carpetas de samples esto nos va a determinar un workflow súper ordenado desde el primer minuto uno porque porque después si no van a renegar un montón porque cuando se den cuenta de esto van a tener proyectos hechos con samples que están en otras carpetas y las van a cambiar de lugar y van a desaparecer los samples y se les va a joder el proyecto directamente así que antes de empezar nada hagan esto haga repongan todos los samples y todas sus carpetas de samples en una sola subcarpeta yo en mi caso lo tengo en otro disco para no ocupar el espacio del ssd que dice macintosh hd acá básicamente tengo un backup en este disco también de muchas cosas acá tengo una carpeta dice samples y dentro de toda esta carpeta tengo todos los samples toda mi colección de samples y sample nuevo que aparece sample que lo voy a poner en esta carpeta yo lo que hago es agarro esta carpeta hago famoso drag and drop es decir mantengo apretado el clic y lo arrastro acá y directamente lo largo acá y como pueden ver en esta parte de las carpetas están todos mis samples ordenaditos y pum pum yo los voy eligiendo y los voy largando directamente en ableton y no tengo problemas que después me estén faltando cosas bien eso es otro tip súper importante a la hora de configurar bueno pasamos la parte más engorrosa ya está configurado ableton live sé que es la parte más pesada y es un embole pero la tenemos que aprender porque si no siempre estamos renegando como configuró ableton live porque tengo latencia porque no así que bueno espero que con este vídeo se haya solucionado ahora sí vamos a ver un poco los instrumentos de ableton live y vamos a empezar desde acá desde ahora en más a descubrir por qué es tan increíble este software y por qué se usa tanto y en mi caso es mi preferido vamos a empezar por los instrumentos vamos a ir acá en la parte de browse y vamos a buscar instrumentos y como pueden ver acá tenemos todos los instrumentos que pertenecen a ableton live son internos de ableton live no son de terceros yo les voy a mostrar dos de los que más uso que básicamente los uso el 90% las veces van a ser estos dos hay veces que utilizo algunas otras cosas pero vamos a mantenerlo simple el primero es el famoso drum drag and drop al primer canal o en el canal donde ustedes quieran poner este instrumento pum lo sueltan y acá abajo en la ventana de info nos va a aparecer el instrumento en este caso está totalmente vacío que es el drum rack como la palabra más o menos lo dice es un rack en donde podemos poner distintos samples para luego poder ejecutarlos a partir de las notas en nuestro caso luego transferidas a lo que va a ser el controlador mid en caso de tener el push por ejemplo son justamente las 16 notas que se van a iluminar en el controlador y obviamente voy a ir por tocando cada una por ejemplo como pueden ver en pantalla lo que yo estoy haciendo es tocando cada una de las notas en el push y ven que ahí aparecen obviamente no suena nada porque porque como dije es un rack de samples o sea tenemos que cargar la información para que éste suene y acá empieza a aparecer un poquito la magia de abiloton live como podrán imaginarse podemos cargar directamente drum racks que ya estén armados con distintos samples por ejemplo vamos a agarrar este aerokit pum lo tiramos de vuelta arriba del drum rack se va a sobre escribir en este caso y ya tenemos un drum rack como pueden ver acá en la pestaña de info ya lleno de samples si yo toco acá en el controlador en push como pueden ver cada slot del drum rack ya está ocupado por un sample distinto y esto nos permite por ejemplo en este caso hacer un finger drumming y empezar a armar un beat por decirlo así no por ejemplo armemos un beat súper rápido yo lo voy a armar acá a ver vamos a ver algo bien básico como para ir explicándoles un poquito de qué se trata todo esto como pueden ver acá abajo hay muchas otras cosas acá pueden ver distintos filtros y demás y acá pueden ver compresores no le den mucha bola a eso por ahora concéntrense en la parte principal y como pueden ver al lado del drum rack es lo que se llama el sample de ableton que en su caso se llama simpler es decir dentro del drum rack tenemos la visión del simple entonces como yo le había dicho al principio que vamos a ver el drum rack y el simpler básicamente acá podemos ver las dos cosas al mismo tiempo la diferencia entre uno y otro es que en el simple no tenemos la parte del drum rack sino que vamos a trabajar con un solo sample en este caso y está pensado para tener otro tipo de manejo que ya lo vamos a ver dentro del drum rack tenemos algunas otras opciones como por ejemplo poder mutear y hacer solo cada uno de los samples y poder si queremos reemplazarlos por otros si nosotros por ejemplo voy a mi carpeta de samples acá y quiero que se yo pasar este sample lo único que tenemos que hacer es track and drop acá donde está bomb y automáticamente se reemplaza muy simple para explicar lo que es el simple que también lo vamos a tener el drum rack y yo creo que lo van a entender igual de la otra forma voy a agarrar y voy a abrir el simple voy a crear otro instrumento y les voy a explicar todas las opciones que son las mismas estas que ven acá esta pantalla que ustedes ven acá es la misma pantalla del simple así que van a poder usar todo también acá cuando trabajen desde el drum rack por ejemplo vamos a ir a midi y vamos a crear vamos a poner instrumento simpler drag and drop boom ahí tenemos el simple ven que es igual el simple que es básicamente un sample está pensado para que nosotros le carguemos un audio y trabajemos con él de un montón un montón de maneras por ejemplo vamos a agarrar un sample vamos a buscar unas bocos boca vamos a agarrar este por decir cualquier cosa como pueden ver ahí lo arrastré y ya lo tenemos acá en la ventana del simple y lo que quiero hacer es explicarles un poquito la dinámica dentro de lo que es trabajar un sampler en ableton live y dentro del simple tenemos un montón de opciones que están muy muy buenas y son súper útiles tenemos como pueden ver acá a la izquierda tenemos tres tipos de ventanas tenemos la ventana clásica la ventana de one shot y la ventana de slice cada una de las ventanas se utiliza para cosas distintas la ventana clásica es para trabajar el sample en sí es decir si nosotros queremos por ejemplo modificar cuánto dura el sample si queremos por ejemplo trabajarlo en modo loop es decir que se repita todas las veces que nosotros le damos la orden midi por ejemplo como pueden ver volvió a empezar podemos modificar también el fade in y el fade out del mismo y demás y lo que tenemos también la opción es que podemos utilizar lo que se llama warp dentro de ableton live que lo que básicamente hace es warpear lo que hace básicamente es acomodar el sample a tempo al tempo que nosotros estemos trabajando nuestro proyecto si nosotros apretamos warp como pueden ver acá aparecen la cuenta de los compases 1 1 y 2 1 y 3 1 y 4 2 2 y a partir de eso podemos hacer distintos tipos de warps es decir lo podemos hacer a partir de tempo lo podemos hacer a partir de tono lo podemos hacer a partir de un repeat lo podemos hacer a partir de complejo son los distintos modos que tenemos de hacer este warp este warpeo para que lo que estemos trabajando encaje en nuestro proyecto les recomiendo que experimenten un poco con él no voy a explicar en este vídeo de qué se trata porque es bastante avanzado ya lo vamos a ver en futuras entregas lo que sí quiero mostrarles es que adentro del simple también tenemos un filtro que lo activamos o lo desactivamos es decir un filtro que nosotros podemos ponerlo como querramos en este caso está puesto para que sea pasabajos con su propia resonancia lo cual está súper útil una herramienta muy muy útil para trabajar y lo que tenemos acá abajo también es la curva de envolvente tenemos para decirle el ataque el decay el sustain y el release del mismo sample ya sea como lo vayamos a trabajar esto va muy de la mano a lo que es a la performance del sample cuando nosotros lo activemos con qué carácter va a trabajarse y tenemos también una pestaña de volumen luego tenemos algo que es súper súper interesante que es acá donde dice sample al lado tenemos una pestañita que dice controls en donde tenemos un montón de otras cosas empezando de la izquierda tenemos este filtro que yo les había mostrado que si ustedes mueven la perillita acá ven ahora se mueve gráficamente tenemos un lfo que también está dentro de las opciones que nosotros podemos utilizar esto ya también es para darle otro carácter al sample aquellos que manejen un poco de síntesis entenderán fácilmente tenemos también lo que es un pitch envelope que esto bueno tiene que ver con cómo se va a manejar la envolvente de la afinación nada bastante complejo también algo para explicar más adelante pero lo que se iba a hacer muy útil es este panelcito que tienen acá abajo en donde van a por ejemplo poder trabajar el paneo pueden manejar también lo que es el spread que es cómo se va abriendo el sampler en el espectro estéreo tenemos algo muy importante que es en la transposición que esto lo vamos a hacer un montón para poner en la tonalidad que estemos trabajando fíjense y después tenemos al lado también la opción de hacer un glide que es más o menos un portamento es como es la comunicación entre dos notas también para explicar más adelante como les dije al principio en la parte de samples tenemos tres tipos de vistas de lo que es el simple como les dije el classic es para más o menos trabajar lo que es básicamente un sampler propiamente dicho el one shot es más o menos lo mismo pero trabaja como un trigger es decir como un one shot por eso dice one shot quiere decir que es una muestra y nada más no se vuelve a lupear queda ahí y tenemos lo que es la opción de slice como la palabra lo dice es de recortar este sample para poder utilizarlo de manera más musical se los voy a explicar muy simplemente porque esto lo quiero dejar para algo más avanzado porque es complicado de entender pero como ustedes pudieron escuchar si nosotros vamos a classic o one shot apretamos o lanzamos el sample y sale el sample ya sea lupeado o trigueado una sola vez con el one shot pero en el slice como pueden ver son rodajitas del mismo sample para trabajarlo por ejemplo de esta manera lo que yo estoy haciendo es disparar con mi controlador midi cada una de esas rebanadas o de ese pedacito del sample para poder trabajarlo como si fuese un instrumento vamos a agarrar por ejemplo y vamos a transportar todo este sample más alto para que tenga un poquito más de sentido por ejemplo para que ustedes se vayan dando una idea lo que yo estoy haciendo es disparar cada parte del sample obviamente podemos modificar todo cuánto dura cada pedazo del sample que hemos recortado podemos trabajar los fade in y fade out la transposición podemos trabajar el volumen también tenemos un filtro y también tenemos los controles que veíamos antes nada vamos a ir hasta acá no quiero complicarlos más agarren un simple agarren un drum rack y pónganse a jugar bueno hasta acá súper sencillo como se pudieron dar cuenta dos amplios nada que ver uno con el otro hecho acá sino más ni sin pensarlo ni nada como para que ustedes se vayan dando una idea cómo va funcionando la rueda cómo va girando esta rueda en torno a lo que es crear música y producir música con una herramienta tan poderosa como es ableton live así que hasta acá segundo vídeo de esta serie ya adentrándonos un poquito más en el mundo de ableton live ya saben me dejan en los comentarios si quieren que sigamos haciendo más vídeos obviamente se van a ir poniendo cada vez más complejos y cada vez más pro y bueno vamos a ir mostrando realmente cómo funciona ableton live en una producción profesional mi idea es dividir los distintos vídeos para poder organizar un poco el contenido y para que no se les haga tan pesado tampoco así que nada vamos a ir parte por parte así que bueno como digo siempre espero que les haya servido y nos vemos la próxima